Bueno, pues tenemos ahora a Juan Manés Cívico. Este es un fichaje aquí de la cantera, viene de Granada. Ah, bueno, eso. Me comenta Lolo que llevéis la acreditación, ¿vale? Que no os acostéis esta noche y no os la soltéis. Es de la cantera, viene de nuestra mitad de Granada y, bueno, nos va a hablar un poquito de presupuesto. Es un chico de Garchuna, yo me identifico mucho porque yo veraneo allí, o sea que me ha pillado cerca, sí, sí. Y un pequeño pueblo de aquí de Granada. Y, bueno, desarrolla web y plugin a medida y es WordPressero desde el año 2012. Nada, nos va a comentar un poquito cómo luchar con los presupuestos y con los clientes. Muchas gracias. Un pequeño aplauso. Buenas tardes. ¿Estáis bien? Pues yo estoy jodido. Resulta que antes, durante el café, me llamó un cliente al que le hice una web hace un tiempo para que le haga unas modificaciones gratis. Pero, claro, eso me pasa a mí porque cuando le hice el presupuesto no puse una cláusula que dijese que cualquier cambio que se hiciese en la web o se entrega iría presupuestado aparte. Bueno, ¿a quién no le ha pasado esto antes? Venga, levantad las manos, no seáis tímidos. Fastidia, ¿verdad? Pues eso. Disculpad que con todo este jaleo ni me he presentado aún, me ha presentado David, pero yo no he tenido el detalle. Mi nombre es Juan Manuel Cívico, me podéis llamar Juanma. Soy técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas y actualmente trabajo como desarrollador web freelance bajo la marca Web App Design, haciendo desarrollo guay, desarrollo de plugins a medida. Por aquí os dejo mi Twitter y mi correo electrónico por si me queráis escribir, hacerme alguna pregunta o incluso dadme feedback sobre la charla. Y os dejo el hashtag de la WordCamp, que seguramente que estáis hartos de verlo hoy, pues igual, por si queráis poner algún comentario en Twitter, ya sea de esta charla o del resto del evento, que chapó por las organizadoras en las que han montado este fin de semana. Y con esta charla vamos a ver cómo podemos hacer un presupuesto que venda, pero sin quedarnos vendido. Antes de ponernos a hacerle un presupuesto a un cliente, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Uno, captar la atención del cliente es como ligar, es decir, que solamente se va a venir con nosotros si ve que somos la mejor opción. Dos, el cliente tiene muy mala memoria y a veces se le olvida lo que hemos hablado, lo que hemos pactado. Tres, al cliente siempre le cuesta soltar la pasta, como a todo el mundo, creo yo. Cuatro, no somos hermanitas de la caridad, sino que trabajamos porque necesitamos ganar dinero para pagar nuestras deudas. Cinco, el cliente es muy impaciente y siempre quiere las cosas para ayer. Seis, el cliente piensa que somos máquinas que no descansan nunca. Siete, el cliente es un experto eludiendo su responsabilidad. Ocho, el cliente tiene mucho tiempo libre y le gusta invertirlo en llamarnos a nosotros para dar por culillo. Nueve, el cliente sabe, al igual que nosotros, que las palabritas se las lleva el viento. Diez, al cliente le gusta jugar con lo que no debe y si rompe algo de paso, mejor. Y por último y muy importante, once, el cliente es quien nos da de comer, así que hay que mimarlo. Tenemos que tratarlo como si fuese único y que él se sienta como tal. ¿Esto ha quedado claro? Sí. ¿Por ahí detrás también ha quedado claro? Sí. Vale. Ahora, imaginemos que acabamos de salir de una reunión con un cliente en la que él nos ha explicado todo lo que quiere hacer. Nosotros, durante la reunión, le habremos hecho un briefing y habremos tomado nota de todo con detalle. Ahora, de vuelta a nuestra oficina, llega el momento crucial. Hacerle el presupuesto al cliente. Para hacer un presupuesto coherente y fácil de entender por nuestro cliente, aconsejo que tenga la siguiente estructura. Datos del cliente. Información sobre el tratamiento de los datos. Un poco de historia sobre el servicio que nos ha solicitado y sobre nosotros. La descripción de dicho servicio y sus condiciones. Y dentro de estas condiciones pondremos condiciones de pago, de tiempo, de seguridad y otro tipo de condiciones. Como acabo de decir, lo primero que pondremos serán los datos de nuestro cliente. Nombre o razón social, CIF, dirección, etc. Seguido de la información sobre el tratamiento de los datos. Esto se hace igual que en la política de privacidad de la web. Y aunque suene un poco a rollazo, es obligatorio gracias al RGPD. Ya que el cliente tiene derecho a saber con qué finalidad estamos recogiendo sus datos y qué es lo que vamos a hacer con ellos. A continuación, tendremos que conseguir captar la atención del cliente. O dicho de otra forma, hacerle ver que realmente necesita el servicio que nos ha solicitado y que nosotros somos la mejor opción para llevarlo a cabo. Para ello, vamos a incluir un apartado en el que pongamos una visión global del mercado en función del servicio solicitado. Como por ejemplo, que hoy en día la gente utiliza internet para todo. Una descripción de un problema que tenga que ver con esa visión global y que sea un problema real del cliente. Siguiendo con el ejemplo, podríamos decir que hoy en día, o sea, que por no disponer de una web, estamos dejando de llegar a un determinado número de usuarios que podrían ser clientes potenciales suyos. Una solución a ese problema, siguiendo por la misma vía, que una web le ayudaría a llegar a esos usuarios y transformarlos en ventas y por lo tanto en ganancias. Y por último, una carta de presentación en la que digeremos lo maravillosos que somos y pongamos algunos casos de éxito. Recordad, captar la atención del cliente es como ligar y solo nos va a querer si ve que somos los que mejor hacemos las cosas. El siguiente apartado que incluiremos será la descripción del servicio. En él, pondremos en qué consiste el servicio que nos ha solicitado, como por ejemplo, el desarrollo de una web corporativa e incluiremos todos los puntos que tomamos durante la reunión con el cliente. Quién se va a encargar de redactar los contenidos, qué páginas va a tener la web, en qué idiomas va a estar, si va a tener blog o no, quién se va a encargar de proporcionar el hosting, etc. Todo, 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 todo tiene que quedar plasmado aquí. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el cliente tiene muy mala memoria y en caso de que se lo olvide, podremos recurrir a este documento para recordárselo. Muy bien, ya hemos visto que hay que poner los datos del cliente, hay que poner la información sobre el tratamiento de los datos, hay que contar un poco de historia para captar su atención y poner la descripción del servicio. ¿Qué vendría ahora? Sus condiciones. He de decir que esta es la parte del presupuesto que más me gusta, pues es fruto de cada uno de los errores que he ido cometiendo a lo largo de mi trayectoria como profesional y me han ayudado a mejorar. El primer tipo de condiciones que incluiremos serán las condiciones de pago. ¿Alguien sabría decirme por qué? ¿Alguien se moja? ¿Perdón? El cliente quiere saber cuánto va a tener que soltar y de qué forma lo va a tener que hacer. Porque de no poder o no querer cumplir con esta condición, el resto del presupuesto le va a dar igual. Un consejo, cuando estamos redactando nuestro presupuesto, es sustituir la palabra coste por la palabra inversión, ya que al cliente siempre le cuesta soltar la pasta. Y palabras como coste, precio, pago, en su cabeza van a sonar a... Buf, todo el dinero que me voy a dejar en desarrollar este proyecto. Mientras que palabras como inversión van a ser más un... Bueno, es un dinero que voy a pagar ahora, pero que este proyecto me va a ayudar a recuperarlo y a ganar aún más. Así que ya sabéis, sustituir coste por inversión o, dicho de otra forma, cualquier palabra que suena a pérdida de dinero por otra que suena a ganancia. ¿Y cómo calculamos esta inversión? Pues muy fácil, multiplicando el tiempo que tardamos en realizar el proyecto por nuestra tarifa por hora. No hay otra. Suele pasar, sobre todo entre aquellos que están empezando, que después de hacer este cálculo les sale un importe bastante alto y dicen, hmm, lo voy a rebajar, no vaya a ser que el cliente se asuste. Error. El acordaros de que no somos hermanitas de la caridad. O acaso vosotros no tenéis también la fea costumbre de comer tres veces al día. Pues eso. Tenemos que aprender a valorar nuestro trabajo y a facturar por él. Otra cosa a la que también debemos acostumbrarnos es a no poner solamente desarrollo web 1500 euros. ¡Hala! Y ya está, nos quedamos tan panchos. No. Tenemos que aterrizar un poco más. Tenemos que desglosar nuestro presupuesto. Que el cliente vea lo que va a costar cada parte o cada fase del proyecto. De esta forma, cuando él lo vea, si hay algo que no le interesa en un primer momento, como por ejemplo la traducción de la web al inglés, podrá descontarla él mismo. Otra cosa que nos tenemos que acostumbrar es a solicitar un porcentaje de la inversión por adelantado o dividirla en cuotas. Esto va a ser beneficioso para ambas partes. Para el cliente, porque no le va a suponer un gran desembolso de golpe. Y nosotros, porque vamos a disponer de una parte para ir pagando deudas, para ir pagando facturas, etc. Aunque eso sí, debemos informar también que en el caso de que deje de pagar alguna de estas cuotas, nosotros podremos paralizar los trabajos. Llegando incluso a reclamar el importe correspondiente a lo que llevamos hecho hasta la fecha. Con todo esto, nuestro cliente ya sabe cuánto dinero va a tener que invertir y de qué forma lo va a tener que hacer. ¿Qué es lo que quiere saber ahora? Pues el tiempo que vamos a tardar en desarrollar el proyecto y cuánto tiempo vamos a tardar en ponernos a desarrollarlo. Recordad que nuestro cliente es muy impaciente y siempre quiere las cosas para ayer. Por lo que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de pararle los pies, ponérselos en la tierra y hacerle ver que esto no siempre es posible. Para ello, yo lo que hago es lo siguiente. Primero, informo al cliente de que para planificar los trabajos me tiene que entregar todo lo que necesito para realizar el proyecto. Contenidos, imágenes, contraseñas, nombre del dominio si quiere que le compre el dominio, etc. También le informo de que me tiene que pagar la primera cuota o el primer porcentaje de lo que pactamos en los puntos anteriores. Con estas dos cosas en mi poder, considero aceptado el presupuesto. Y le informo de que dispongo de 10 días hábiles como máximo para planificar los trabajos e informarle de una fecha aproximada de comienzo del servicio. También debemos informar sobre cuál es nuestra disponibilidad. Que el cliente sepa que trabajamos en otros proyectos y que no siempre va a poder aceptar el presupuesto y ponernos a trabajar con su proyecto. Otra cosa de la que también debemos informar es de la duración del proyecto. A este tiempo, aconsejo aumentarle entre un 20 y un 30%, ya que durante el desarrollo pueden ocurrir imprevistos que hagan que se retrase y el cliente se impaciente aún más. Así que con ese margen disponemos de un colchón para que en caso de esos imprevistos lleguemos a la fecha. Y en caso de que todo vaya bien, el cliente pensará que hemos acabado antes de tiempo y aumentará más su fidelidad hacia nosotros. Otra cosa de la que también debemos informar es de nuestro horario de trabajo. Acordaros de que el cliente piensa que somos máquinas que no descansan nunca. Así que el hecho de que sepa que disponemos de un tiempo para trabajar y otro para nuestro descanso, nos ahorrará más de un calentamiento de cabeza. De lo contrario, habremos hecho un presupuesto con el que nos hemos quedado vendidos. Debemos informar también de los retrasos que ocurran durante el proyecto. Como he dicho, pueden ocurrir, no sé, por ejemplo, que se quede colgado el servidor y no podamos trabajar. O que enfermemos y tengamos que estar unos días metidos en la cama. Pues hay que tener la confianza suficiente para informar a nuestro cliente de ello. Decirle, mira, que está paralizado el proyecto por esto, continúe en unos días. Aunque eso sí, si la paralización o el retraso es causado por nuestro cliente, debemos informarle de que dispone de un tiempo para solucionar el error. Recordar que el cliente es un experto eludiendo sus responsabilidades. Así que hay que dejarle muy claro esto, que si no soluciona el error en el tiempo que hemos pactado, nosotros podremos paralizar los trabajos o darlos por finalizado y reclamar el importe de todo lo que llevamos hecho hasta el momento. También hay que informar al cliente de que cualquier reunión extra que él nos solicite tendrá un coste de unos 20 euros la hora, por poner un ejemplo. Por ejemplo, fijaros que en este caso he dicho coste en vez de inversión, ya que para el cliente coste significaba pérdida e inversión ganancia. Así que poniéndoselo de esta forma, él verá que una reunión extra es algo innecesario que le va a hacer perder tiempo y dinero. Esta cláusula, comencé a incluirla después de que un cliente que me pidió un trabajo me solicitase una serie de reuniones en las que yo iba a su oficina y a él se limitaba a discutir con su socio lo que querían y lo que no querían hacer. Pasaban dos horas y me decían, mira Juanma, que no hemos sacado nada en claro, vente la semana que viene y durante esta semana pues lo vamos hablando. Y así hasta 11 reuniones, tela. En ese momento yo aprendí que el cliente tiene mucho tiempo libre para pedirnos reuniones innecesarias que no hagan perder el tiempo a todos. Con esto nuestro cliente ya sabe el tiempo que vamos a tardar en desarrollar el proyecto y sabe quién es el responsable en cada caso. Y hablando de tiempo y responsabilidades, me viene a la cabeza otra anécdota. Hace poco más de dos años, cuando empecé con esto de ser freelance y lo que me interesaba era más bien ganar porfolio que ganar dinero, le hice a un cliente un presupuesto digamos barato, lo vamos a dejar ahí. Un año y medio después de aquello, cuando mis tarifas y mi forma de trabajar ya habían cambiado, me llama acá el cliente y me dice, Juanma, que al final nos va a desarrollar todo el proyecto. Justo en ese momento recordé que se me había olvidado incluir una fecha límite para la aceptación del presupuesto y me empezaron a caer unos sudores de una forma que no os podéis imaginar. Pues me vi obligado a desarrollar un proyecto a una tarifa mucho más baja de la que tenía en ese momento ya. Así que nota muy importante, no se nos debe olvidar nunca poner una fecha límite para la aceptación del presupuesto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, como iba diciendo, nuestro cliente ya sabe cuánto dinero va a tener que invertir y cuánto tiempo vamos a tardar en desarrollar el proyecto. ¿Qué es lo que necesita ahora? Pues seguridad, confianza. Imaginaros que nuestro cliente está a unos 500 kilómetros de donde estamos nosotros. Nosotros, además, le hemos dicho que para desarrollar el proyecto nos tiene que hacer un ingreso por adelantado de una cantidad que seguro que no es pequeña. Nosotros, o sea, el cliente además piensa que hasta que no desarrollamos ese proyecto, él no va a ver nada y tiene la duda de si le va a gustar o no le va a gustar. Para colmo, él a nosotros nunca nos ha visto, como mucho a través de Skype. Por eso, por ese motivo, el cliente necesita tener la confianza de que vamos a cumplir con nuestra parte del trato. Y él y nosotros de que la va a cumplir él. Para ello, lo que yo hago es incluir la siguiente cláusula en este apartado. Web of Design cumplirá con todas las responsabilidades profesionales derivadas y relativas a la prestación del servicio solicitado, comprometiéndose a sí mismo a realizar dicho servicio de forma completa, empleando para ello todos los medios disponibles, su experiencia y capacidad profesional. Con esto, le estamos haciendo al cliente una declaración de buenas intenciones. Pero claro, el cliente sabe, al igual que nosotros, que las palabritas se las lleva el viento, por lo que necesita algo más para poder depositar su confianza en nosotros. Otra cláusula que yo incluyo en este apartado es un tiempo de revisión. Que el cliente no piense que va a ser terminar el trabajo, entregárselo y reclamar el importe que quedaba. No. Que sepa que va a disponer de un tiempo para ver que todo está de acuerdo a lo que pactamos en la descripción del servicio. Un consejo, en el caso de que tengáis que entregar las claves al cliente para que él lleve un mantenimiento posterior, hacedlo después de este tiempo de revisión, ya que al cliente le gusta jugar con lo que no debe, al cliente le gusta jugar con lo que no debe y puede que rompa algo que nos haga tener que arreglarlo fuera del plazo que teníamos pactado. Debemos incluir también una cláusula de confidencialidad, ya que el cliente nos entrega una serie de datos que en caso de que se filtrasen, pues pueden hacer que él se quede vendido. Entonces, el hecho de que sepa que los tenemos a buen recaudo, hará que también aumente más su confianza hacia nosotros. Por último, incluiremos los motivos por los que se puede resolver el contrato y la forma de proceder en un caso u otro. Otro tipo de puntos que se puede incluir en el presupuesto son, pues por ejemplo, qué tipo de licencia va a tener el proyecto. Recordad que en Wordpress siempre tiene que ser la GPL, quien es el responsable de la errata en los contenidos de la web, por ejemplo, si nos cede sus imágenes para publicarlas en las redes sociales o no, etc. Un último punto que tenemos que tener grabado en la mente es que el cliente es quien nos da de comer, así que hay que mimarlo. Cuando redactemos un presupuesto, debemos hacerlo pensando en él. Debemos hacerlo de una forma, de un lenguaje sencillo que él pueda entender fácilmente. Para finalizar, vamos a hacer un repaso a la estructura que debería tener nuestro presupuesto. Datos del cliente, información sobre el tratamiento de los datos, un poco de historia sobre nosotros y sobre el servicio solicitado, la descripción de dicho servicio y sus condiciones. Y dentro de estas condiciones pondremos condiciones de pago, de tiempo, de seguridad y otro tipo de condiciones. Espero que esta charla os haya servido para darle una vuelta a vuestros presupuestos y ver qué cláusulas os están dejando vendidos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Jesús? ¿Qué barreras de entrada te encuentras una vez que tú lo tienes ya tan perfilado? ¿A qué te refieres con barreras de entrada? A ver, el cliente, un poco no lo has puesto explícitamente, pero el cliente, ante lo que le ponga para frenarlo, se va a revolver como un gato panza arriba. Sí. Con lo cual, cuando tú le dices, por ejemplo, te pongo un ejemplo, solo tienes una modificación dentro del contrato o me tienes que pagar el 50% por adelantado. Bueno, ese tipo de normas, qué barreras te encuentras y cómo le planteas tú a él esto, cómo se lo planteas para que el cliente se lo trague y además hasta le guste. Vale. Con vaselina, es broma. No, mira, en mi caso concreto, lo del 50% nunca he tenido ningún problema. O sea, de hecho fue una propia clienta quien me lo sugirió a mí, ¿no? En ese caso no. Lo de las modificaciones, digamos que todo eso se ha pactado durante la reunión. Entonces, le ha hecho ver que el trabajo que ha solicitado, pues si es, por ejemplo, de un diseño a medida, pues nosotros le vamos a enseñar, o yo le voy a enseñar lo que es el diseño, pues hace una modificación, tal, tal, así hasta X modificaciones. Y que a partir de la X más 1, pues ya eso va presupuestado aparte. Y hasta ahora lo han entendido. O sea, con los que he dado he tenido la suerte de que lo han entendido. A lo mejor esta charla dentro de un año lleva un punto más incluido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿cómo resuelven los supuestos en los que se entregue tarde el trabajo? Los supuestos en los que se entregue tarde el trabajo, pues hay dos posibles. Uno, que tengo confianza con el cliente y le digo, mira, pasó esto, no he podido y lo entiende. Y otro en las que tienes que hacerle un pequeño descuento en el próximo presupuesto o darle un pequeño detalle. Al final, si te acualas, te tienes que bajar los pantalones un poco. ¿Pero lo pones en el contrato o resuelves sobre la marcha? Resuelvo sobre la marcha. O sea, procuro no colarme en el tiempo, pero en caso de que me cuele, ya digo, lo que he dicho, le informo. Si me estoy retrasando, le informo al cliente, pero aún así le doy un pequeño detalle. Al final, lo que queremos es ganar la fidelidad del cliente para que nos vuelva a llamar y nos siga recomendando. Entonces, eso. Ahí te tienes que bajar los pantalones un poquillo. Gracias. Buenas. ¿Qué es lo que pones en el presupuesto de condiciones y cuál en el contrato? Yo es que, mira, yo lo que mando el presupuesto es directamente el contrato. Entonces, si el cliente lo ve, me lo acepta. Me dice, Juanma, me parece que está todo correcto, te acepto y te hago el ingreso y te mando las cosas. Si no, eso. Ya está. Nos asustan antes, o sea, nos asustan un poco antes de firmar. O sea, en un contrato se supone que el presupuesto no tiene que ir en demasiadas condiciones y en el contrato debe estar todo. O sea, todas las condiciones que tú creas que pueden pasar, como lo que dices de experiencias malas de clientes, que esas son las que incluyes en las condiciones, se supone. Claro. A ver, yo todo eso procuro a la hora de redactarlo hacerlo lo más suave posible para que el cliente no lo vea como una agresión hacia él, ¿no? Pero sí por agilizar el proceso. O sea, yo no le mando el presupuesto que es el contrato diciéndole, fírmame que empezamos ya. Si no es, mira, yo te mando, estas son las condiciones, tú lo miras tranquilamente, tienes tres meses, en mi caso tienes tres meses para pensarlo y repensarlo y preguntarme las dudas que tengas y ya está. Vale. Muchas gracias. ¿Qué porcentaje, qué precio hora para un imberbe? ¿Para qué? Un imberbe. ¿Un imberbe? Lo siento, es que me he quedado la hora hasta. Uno que se está iniciando. Lo hablamos fuera. No, la tarifa mía horaria siempre es la misma. Pero sí es cierto que, claro, a lo mejor uno que está empezando no necesita una, por poner una web, con las mismas características que el que lleva ya diez años. A lo mejor el que lleva diez años quiere un diseño que sea su diseño, que se haya realizado un mock-up para él. Mientras que el que está empezando le vale a lo mejor con una plantilla, que le ponen su logo, le ponen sus colores y ya está. Entonces, claro, no es lo mismo un trabajo de cuatro días que un trabajo de quince días, un mes. Bueno, pues un fuerte aplauso. Muchas gracias. 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 Gracias.